Y seguimos con el área institucional. Bueno, está con nosotros Raquel, que venga que en este caso es la trinta alcalde del excelentísimo ayuntamiento de... La Rinconada, en este caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Y también de otro pueblo más. Efectivamente, San José de la Rinconada, me preguntabas antes, pertenece también a la Rinconada. Y estamos hablando de un único municipio. La gente tiende a pensar que son dos municipios independientes, pero no. San José pertenece a la Rinconada, un municipio de 40.000 habitantes. Es curioso lo que ha crecido exponencialmente en esas dos ciudades, esos dos pueblos, que son límites con Sevilla, porque ya prácticamente es un par de kilómetros con la diferencia uno de otro. Sí, efectivamente, estamos muy cerca de la capital. Es un municipio hermano, próximo a Sevilla, integrado en el área metropolitana, a pocos minutos a través de nuestras infraestructuras y conexiones, como la autovía de acceso norte, y muy cerca de la capital, para apoyar, además, iniciativas y causas solidarias, como la de esta noche. Hay una gran parte de los terrenos que se han utilizado para hacer unas grandes polícolas industriales, que le están dando una revertización importante a los dos pueblos, y a Sevilla incluso, porque son trabajadores de allí. Tenemos también una parte agrícola, que también es importante, que también vive de la huerta del Alcadón y de la Remolacha, ese pueblo tan limítrofe. Y háblanos un poco de cómo se vive ahora mismo y la juventud de allí de La Rinconada. Pues La Rinconada es un municipio joven, muy activo, muy emprendedor. Como bien dices, es un municipio donde la actividad empresarial es importante. Nuestro pueblo se conoce por su actividad aeronáutica, aerópolis. El Parque Tecnológico y Aeroespacial de Andalucía tiene su ubicación en La Rinconada. Y al mismo tiempo, como municipio de La Vega del Guadalquivir, es un municipio donde el campo es muy importante. Nosotros solemos decir que La Rinconada tiene la particularidad de que produce naranjas y melocotones y al mismo tiempo fabrica aviones, forma parte de nuestra singularidad. Y al mismo tiempo es un municipio que está cuidando mucho el sector servicio. El desarrollo es un aspecto que estamos cuidando, al igual que a las empresas, para hacer de La Rinconada un pueblo atractivo para la inversión. Y que desde luego estamos intentando potenciar con infraestructuras y buenas comunicaciones y parques empresariales idóneos para la inversión. Te prometemos que vamos a ir allí a tu pueblo, vamos a hacer una entrevista a todo el mundo. Me refiero a la parte empresarial, la parte lúdica. Y darle también nuestro más respetuoso saludo a tu alcalde. Javier Fernández también lo hace, lógicamente para la Fundación Banco de Alimentos. Él me transmite que resalte la trayectoria de la Fundación y la importantísima labor social que se está llevando a cabo. Y para eso el Ayuntamiento de La Rinconada acude también esta noche aquí con esta fundación y con todas las empresas que colaboran por esta causa. Pues muchísimas gracias, excelentísima señora teniente alcalde del Ayuntamiento de San José de La Rinconada. Un saludo cordial, Raquel. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.